Hace unas semanas, Michu la liaba al protagonizar una exclusiva hablando mal de la familia que hoy en día le sigue ayudando económicamente. Arrepentida, se vio en la obligación de acudir al plató de Viva la Vida para disculparse cara a cara con Ana María Aldón. A la espera de que de una vez por todas José Fernando salga del centro psiquiátrico, Michu sigue acaparando los focos por los vídeos e imágenes que sube a sus redes sociales. Te lo mostramos todo, a continuación. Protagoniza una exclusiva liándola. Michu se convirtió en un personaje del que hablar en la prensa del corazón al hacerse oficial su relación con José Fernando. El hijo de Ortega Cano anunció a los cuatro vientos que estaba enamorado, y aunque no en las mejores circunstancias, acudía al plató de televisión para confesar que hay, ni siquiera su familia, podría separarle de ella. Ahora tienen una niña en común, de más de tres años, a quien quiere con locura, pero las circunstancias le han llevado a que el joven se esté perdiendo los primeros años de vida de su bebé. Desde aquel fatídico día del 2017, José Fernando lleva más de tres años en un centro de desintoxicación. Un hecho que ha obligado a Michu a buscarse la vida. A pesar de los rumores que existían y que confirmaban que la joven aún seguía en peligro por la adicción a las drogas, Michu ha sabido demostrar que ahora, lo más importante, es su hija. Lucha por ella y porque la joven tengo un futuro prometedor, por eso no le importa en absoluto trabajar en lo que hiciera falta para ganarse un sueldo. Sin embargo, hay veces que por mucho que se luche contra ello, las malas costumbres vuelven a su vida y la lioparda protagonizando, a cambio de una cantidad de dinero, unas declaraciones que no hicieron más que poner en el disparadero a la familia de Ortega Cano. Esta entrevista llegó incluso a poner en peligro su relación con José Fernando. Desafortunadamente, de nada sirvió. Hoy, Michu lo ha vuelto a hacer. Te lo contamos todo, a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.